El denim fue sin duda el protagonista en este segundo día de Colombia Techs 2020. Jeans Los jeans rotos, con flores, chaquetas con brillos, largas y cortas, camisas estampadas, los infaltables clásicos y muchas prendas más fueron protagonistas. Esta es la descripción de algunos outfits que nos encontramos. Quise como hacer una combinación de varios tipos de denim, como es el blanco, el denim de la camisa que es tipo tensel con estampado láser y la chaqueta que es un denim más pesado. Entonces como le íbamos a hacer un homenaje, la idea era como tener todos los tipos de denim en un solo look. Sabía que era el día del jean, entonces la elegí porque me salía con la pinta y además porque es algo súper cómodo, te cubre el frío, tú lo tienes como para cualquier tipo de ocasión y me parecía chévere. Me puse un jean, bota tubo, con bordados porque está de tendencia las bordadas y más las flores y bueno lo quise combinar con una chaqueta de jean un poco grande, no corta sino más bien larga, un poco más oscura que el jean y bueno lo utilicé con detalles brillantes. Pero además preguntamos cuántas prendas de denim tienen en promedio en el closet estos visitantes de Colombia Tex 2020. Usted que nos está viendo, ¿cuántas prendas de jean tiene? ¿Cuántas prendas tienen aproximadamente? Muchas y me encantan. De jean más o menos 15 a 20 prendas. Realmente tengo varias, tengo muchas chaquetas de jean, pues modificando como el largo, unas más cortas, otras más largas y de jean es bueno, tengo varios, tanto tiro bajo, tiro alto y ya la tonalidad. ¿Puede estar un número aproximado? Más o menos, yo digo que unas 10 prendas, sí, más o menos, 10, 15 prendas. No queda duda entonces de que el denim ha tenido una larga trayectoria en la industria textil, convirtiéndose en un tejido que cada vez cobra mayor relevancia por su poder de transformación y versatilidad, volviéndose así en un imprescindible en el closet de los consumidores. No queda duda entonces de que el denim ha tenido una larga trayectoria en la industria textil, volviéndose así en el closet de la industria textil, volviéndose así en el closet de la industria textil, volviéndose así en el closet de la industria textil.